Hoy, estamos de pieza, esta noche, hoy, estamos festejando el día de la Virgen de Guadalupe, el día de diciembre de 2013, los últimos días de este año, damas y compañeros. Música nueva esta noche, hoy, estamos de pieza, 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 hoy, estamos de pieza La llama de la cumbia, la yepa el sonidero y el bailador La llama de la cumbia, la yepa el sonidero y el bailador ¡Gosarrón! La cumbia de la pache, cumbia de la pache Bailemos con el ritmo del tambor y el guache La cumbia de la pache, cumbia de la pache Bailemos con el ritmo del tambor y el guache ¡Sabecito! ¡Gosarrón! ¡Gosarrón! La llama de la cumbia, la yepa el sonidero y el bailador La llama de la cumbia, la yepa el sonidero y el bailador La cumbia de la pache, cumbia de la pache Bailemos con el ritmo del tambor y el guache La cumbia de la pache, cumbia de la pache Bailemos con el ritmo del tambor y el guache ¡Gay, que, que! ¡Gay, que, que! ¡Gay, que, que! Bailemos con el ritmo del tambor y el guache Sonido éxtasis Sonido éxtasis En WCB con Erico ¡Sabe! 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 ¡Gosala! Ramiro Flores, publicidades El Cheetos En Cande, New Jersey La llama de la cumbia, la yepa el sonidero y el bailador La llama de la cumbia, la yepa el sonidero y el bailador La cumbia, la pache, cumbia de la pache Bailemos con el ritmo del tambor y el guache La cumbia, la pache, cumbia de la pache Bailemos con el ritmo del tambor y el guache Sonido éxtasis ¡Gay, que, que! Con el mi vecino amigo Ahí está Bernal Fabián Rebote de su hermana A San Camacho Esa noche Con la cumbia de la pache, cumbia de Sonido éxtasis Bailemos con el ritmo del tambor Ahí está Bernal Fabián Con la cumbia de la pache, cumbia de la pache Bailemos con el ritmo del tambor y el guache Bailemos con el ritmo del tambor y el guache Ándale Bailemos con el ritmo del tambor y el guache Bailemos con el ritmo del tambor y el guache D